gracias por aceptar con el agrado de siempre y la humildad de la entrevista hablar con nosotros el humor es mío Carlos de verdad claro gracias a ti mi hermano por tenerme aquí claro que sí claro que sí señores llegó Carlos Correa nuestro invitado en el live de Círculo de Grandes Ligas agradecer a nuestros patrocinadores Banreservas el banco de todos los dominicanos cumple 80 años el día de hoy esa gran institución así que el banco activó la pelota Banreservas también tres cuartos este canlar la mejor es carne cuando Carlos venga República Dominicana que yo sé que está a un paso yo lo voy a invitar ahí a comer una carne tranquilo si Dios lo si Dios lo permite y por supuesto Juancito es la banca de mayor prestigio en todo el país una banca para fans a un clic de distancia www.juancitosport.com.de Carlos te puedo hacer una pregunta live para comenzar sin miedo ¿qué hora es? sin miedo la misma hora de dormir Carlos obviamente un largo recorrido para que quede un solo equipo en la liga americana conversamos antes de comenzar la temporada en el entrenamiento fueron unos meses de mucho trajinar como es una temporada pero yo sé que hay siempre una reflexión que dar cuando se llega a esta etapa que es la serie mundial y caramba la quiero escuchar de ti porque toda temporada tiene su saborcito distinto tiene sus matices ¿qué más que usted para hablar de Houston? Sí caballo es verdad que ha sido una temporada fuerte obviamente toda temporada de todo pelotero es fuerte como equipo obviamente llegamos a sprint training y allí fue cuando hablé contigo por primera vez y teníamos la meta el año pasado nos dorió mucho remontar los tres juegos que estábamos abajo contra Tampa y después perder en el juego 7 obviamente queremos estar a la serie mundial y eventualmente ganarla y no pasó y este año caballo en los seasons estuvimos hablando de gruchar todos los peloteros motivados vamos a llegar mejor el año pasado vamos a tratar de mejorar en la defensa vamos a tratar de mejorar en la ofensiva llegamos a sprint training caballo y el trabajo estuvo excelente perfecto todo el mundo al unísono todo el mundo trabajando de la misma forma todo el mundo trabajando para esa meta y todo lo que pasa en la temporada con COVID los peloteros que perdimos las lesiones todo eso y ver los frutos de todo ese trabajo y toda esa dedicación y todos esos sacrificios ahora que estamos aquí en la serie mundial de verdad que muy orgulloso del grupo de muchachos que tenemos y muy contento cuando nos vimos en San Diego ustedes estaban en la práctica clasificados o sea la división era de ustedes o sea no había temor de todas formas lo que yo pude observar fue un equipo demasiado enfocado enfocado o sea Carlos Correa estaba Carlos Correa salió me saludó y a lo suyo todo el mundo en lo suyo había un mensaje de ustedes se notaba que ustedes no querían perder un cese de la temporada sí caballo la verdad que ya en San Diego ya estábamos a la última parte de la temporada ya y queríamos terminar fuerte queríamos terminar obviamente todos con buenos números y queríamos hacer los play-offs queríamos estar en esta situación que estamos ahora mismo lo importante de nosotros que he escuchado a muchos muchachos que llegan a cambio a través de cambio a través de la agencia libre es que eso no se ve en ningún otro aclojado la química la hermandad el tipo de familia que somos y la exigencia que hay de tratar de ser perfectos en la práctica es una exigencia que estábamos hablando con eso del tubi y yo los otros días de que obviamente tres series mundiales en cinco años cinco campeones hemos llegado al campeonato de la liga americana cinco años consecutivos y estábamos preguntándonos ¿sabes? ¿cómo? ¿cómo hemos llegado aquí? y es que cada vez que alguien entra a nuestro aclojado lo tratamos como familia es lo primero ¿verdad? y lo segundo es que se espera excelencia llámese como se llame que llegamos al aclojado y cuando digo excelencia no sí no hablo de no hablo de de debatir 300 no hablo de mil no esas son cosas que tú que tú no puedes controlar hablamos del trabajo que tú pones antes de ver los resultados y de verdad que en el club nosotros no hay nadie que sea vago no hay nadie que falte una práctica no hay nadie que esté haciendo lo que le da la gana todos trabajamos para la gana Carlos y aquí estamos cuando comenzaron los play-offs series contra los astros ¿cuál fue el mensaje al equipo? ¿qué hablaron? perdón contra los guayos ¿qué hablaron los astros? sí hablamos obviamente de lo que pasó el año pasado no queríamos sentir ese tipo de decepción de frustración nuevamente y teníamos que hacer un buen trabajo teníamos que jugar todos juntos teníamos que estar con el mismo approach teníamos que estar clean en la defensa y obviamente pues el pitcheo de nosotros ha hecho un buen trabajo pues nada hablamos de eso nos enfocamos y gracias a Dios pudimos ganar esa serie contra el White Sox que tiene un gran equipo pero ok llega a Boston se lastima Macullers Jr y toca toca la hora de confiar en Franberg y en Luis García o sea la ofensiva de ustedes nunca ha tenido cuestionamiento usted fue una mejor ofensiva del béisbol sin duda alguna los números no mienten pero tú sabes la importancia todos sabemos la importancia del pitcheo no mienten entonces ¿cómo sacar lo mejor de esos muchachos en una situación complicada ustedes inclusive debajo 2-1 en Fenway Park si se trata de darle la confianza darle la confianza a los muchachos saber que nosotros confiamos en ellos que que sabemos que el tipo de talento que ellos tienen y que sabemos que nos pueden ayudar a ganar el campeonato cuando hablé con Franberg el día de Boston le dije caballo el equipo este equipo es tuyo Lance no está aquí pero tú eres el ace de nosotros ahora tú eres el lanzador que va a ir allá y nos va a ayudar a llegar a la serie mundial y cuando tú le das esa confianza ese voto de confianza a los peloteros jóvenes y los dejas ser ellos yo creo mucho en que cuando un pelotero joven llega escrojado yo dejo que ellos sean de la forma que ellos son yo no quiero que ellos cambien cuando yo subí a grandes ligas había muchos veteranos que si tú no puedes hablar en meeting que si tienes que cargar la cerveza que si bla 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 todas estas cosas old school yo no creo en eso en mis equipos yo creo en que si tú dejas que el pelotero sea sí mismo ellos cuando van al terreno van a hacer el mejor trabajo posible yo quiero que los peloteros estén contentos de todo momento cuando tú ves a Franberg ríéndose en la loma es él siempre va a ser él yo quiero que ellos sean ellos cuando tú ves a José Ciri tirando sus flechas y el rayo y todo esto y lo otro yo le digo siempre caballo siempre respeta a tu oponente pero disfrútate el juego como tú te lo sabes disfrutar aquí nosotros no te vamos a parar en nada no te vamos a contar en nada no te vamos a regañar por nada simplemente llega a tiempo haz tu trabajo y disfrútate el juego ayúdanos a ganar y eso es lo que los muchachos han hecho Franberg Luis García el mismo José Ciri Cristian Javier wow se pasó en esta serie de verdad que Ciri es una ficha ese es un tique ¿verdad Carlos? Ciri no es fácil Ciri no es fácil pero es tremendo muchacho y es bien inteligente porque tú nada más tienes que explicarle las cosas una vez y él la entiende y no vuelve a pasar esas cosas de verdad que le cogió mucho afecto mucho cariño y de verdad que y una gran historia muchos años en Liga Menor hasta que se abrió su camino para llegar a la temporada hay que dársela como decimos en buen dominicano Carlos cuando Franberg ganó que pichó en Boston el juegazo de ocho entradas tú subiste una historia le pusiste la grasa hay un mensaje claro de ustedes la unión que tienen la confianza y lo que significa el uno para el otro son detalles que quizás la gente no se fije en ellos pero eso va más allá de tú elogiarlo a él o de ponerle algo en tu historia sí claro sí claro yo no posteo así mucho en las redes sociales este año especialmente porque estoy más enfocado en la meta principal que hay que ganar pero pienso que después de ese performance se merecía un post y estaba comiendo así le dije Franberg y le tiré la foto y salió así con la lengua por fuera y se la enseñé y le dijo no así no y le dije así la voy a tirar olvídate de eso que tú eres el caballo aquí hoy y la tiré así mismo le hicimos la grasa porque el hombre siempre estaba bien vestido sus zapatitos nuevos siempre clean siempre tiene una grasa buena y le dije ese es el nickname siempre está clean el hombre y de verdad que ese performance no lo había visto desde cuando Gary Scott lo hizo en el 2019 contra Tampa Bay y de verdad que eso fue algo demasiado impresionante Carlos ¿por qué utilizar la seña del reloj cuando diste el palo y si tú no tenías temor a una reacción contraria del otro lado de Boston a que viniera la respuesta la retaliación lo que fuese pues fue un perreo caballo la celebración vino cuando di el doble contra el White Sox con bases llenas porque los muchachos me estaban hablando cuando los play-offs es tu tiempo ahí tú te creces esto y lo otro y nada cuando di el doble ni lo había planeado ni nada me salió con una reacción y después de ahí los muchachos me dijeron en el avión cuando íbamos para Houston que ganamos la serie me dijeron diablo me gustó esa celebración tienes que tirártelo otra vez cuando hagas algo cool tienes que tirártelo tienes que hacer la tuya ahí pasó el morrón en la sextiva entrada y ya tú sabes me tiré me tiré it's my time y nada ya sabes yo yo me disfruto el juego sin faltarle respeto a nadie para mí falta de respeto es mirar el pitcher quedarte mirándolo decirle palabras como FU y todo eso para mí es una falta de respeto pero yo simplemente miré simplemente miré a mi jogado celebré con mis teammates un momento importante en la serie juego uno bien importante en todo tipo de serie eso lo sabemos y ganamos ese juego y nada es una celebración y en verdad que se hablaba de que el otro equipo se molestó de decir lo otro y yo soy bien amigo de Alex Cora obviamente y yo les dije saber no fue nada contra ustedes esto no tiene nada que ver con ustedes ustedes yo los aprecio mucho los quiero mucho respeto mucho esto tiene que ver más con mi equipo tipo de prender ese fuego en el equipo de nosotros empezando la serie de manera positiva y nada no estaba preocupado por un bolazo y nada de eso y si pasaba pues estoy en base ni tampoco tenías temor de que lo hicieran del otro lado como respuesta no caballo si tú vives la vida con miedo entonces no deberías vivir no hay ningún tipo de miedo caballo si la pegas pues la pegan y uno camina para primera y si fue de falta de respeto para alguien esa no fue la intención pero de ninguna forma pero todos saben como yo soy tú crees que deben dejar que todo el mundo haga su perreo y haga su show su espectáculo que se cose lo que quiera como se lo quiera gozar pero eso ya es parte del béisbol hoy día tú lo ves con el tuyo Fernando Tatí todo el tiempo a celebraciones caminando lentes eso es parte del béisbol caballo se ve los fanáticos se involucran más y eso es lo que queremos que el deporte que el deporte del béisbol siga creciendo y yo pienso que la forma para que el béisbol siga creciendo la forma correcta es dejando que los peroteros sean ellos mismos dejando que se disfruten en el momento dejando que tengan sus celebraciones como lo vemos en el fútbol como lo vemos en el baloncesto los deportes más grandes en el mundo el soccer tú ves a Messi quitarse la camisa tú ves a Ronaldo celebrar las celebraciones son parte del deporte y creo que los fanáticos se unen más todavía cuando pasan cosas así yo recién dime de nuevo de niños familiares amigos y en Instagram y todo de niños haciendo el mensaje como que pues obviamente se sintieron inspirados por eso y lo hacen cuando dan palos en los jueguitos de pequeñas ligas eso me pone contento porque de eso se trata disfrutarse el jueves o sea que tú eres partícipe de que quiten ese manto de que quiten esa pared que dejen que todo el mundo se lo goce que así es más divertido el juego siempre y cuando obviamente tú no estés diciéndole cosas al pitcher ni nada de eso obviamente y tirándole el bate al pitcher o tirándole el bate al catch cosas así pero si es tú con tu equipo celebrando yo nunca veo ningún problema el juego es divertido caballo y pasan cosas en los play-offs todo se vale caballo pasan cosas tan importantes para la fanaticada yo lo viví mejor en el 2017 cuando pasó lo del huracán aquí en Houston muchas personas perdieron su casa estaba en un momento bien difícil y me decían que el juego de los astros eran como su escape de la realidad de su vida de lo que le había pasado durante el huracán cuando ellos estaban en los juegos de los astros y nosotros dábamos a run y celebrábamos ese era su escape esa era su diversión eso los ponía contentos y ya cuando salían de juego obviamente tenían que volver pero el hecho de que mucha gente va al parque a vernos para pasarla bien con su familia para disfrutar ellos quieren ver un espectáculo Carlos no te puedo dejar ir sin preguntarte ¿por qué ustedes no fueron al juego de estrellas? yo estuve enfermo en el COVID-IL me dio un virus no puedo jugar la serie con los Yankees obviamente como quieran iba a poder ir estuve todos estábamos banged up de verdad y si tú miras el juego de estrella pues obviamente es algo bien importante para todos los peloteros es un honor demasiado grande pero también pasa en la mitad de temporada cuando uno está bien cansado todavía simplemente yo estuve enfermo y no pude ir eso fue ya lo había anunciado antes que no iba a ir iba a compartir tiempo con mi esposa que está embarazada que ya no íbamos a tener el bebé gracias a Dios pero sí me dio el COVID me metí el COVID ayer no jugué a hacer el Yankee Carlos están a cuatro victorias de otra corona de una meta que yo estoy seguro que ustedes se la han puesto de ser campeones de demostrar que es puro talento Houston se envuelve en muchas cosas Dusty Baker es un hombre que ha hecho todo menos ganar la serie mundial es tremendo ser humano fuera de serie como dirigente manejando las cosas caramba están cerca cuál es el mensaje en Houston está Atlanta del otro lado que es un tremendo equipo que rompió una pared como los hoyos de Los Ángeles si no hay rival débil este es el menos a considerar que es un rival débil como dijo Dusty en la rueda de prensa David mató a Goliath qué esperar desde mañana cómo salen ustedes tenemos que ser agresivos a jugar nuestro béisbol de verdad que estaba viendo todos sus juegos y tiene un gran equipo tienen baleares bien calientes Edi Rosario compatriota mío está teniendo la post temporada de ensueño y tiene muchos peloteros buenos en ese equipo que hacen el trabajo el picheo está muy bueno tenemos que jugar nuestro béisbol y salir a ganar la serie ¿cómo tú ves con qué palabra defines lo que hizo Jordan Álvarez? no se pasó caballo yo le dije a él llévanos al paraíso porque yo lo veía batiendo en el cage y decía wow este tipo está en su mejor momento está entero este tipo nos va a ayudar a ganar esta serie y le dije caballo es tu momento llévanos al paraíso y metió como 7 gi en los últimos dos días claro levantar ese trofeo ¿qué significará? significará mucho obviamente mucho sacrificio mucho trabajo mucho esfuerzo pero sobre todo una ciudad que lo necesita ahora más que nunca verdad que los fanaticadas han estado con nosotros más que nunca han estado ahí apoyarnos en todo momento ante las buenas y las malas si acaso todo lo que pasó en el pasado nos ha unido más a los fanaticadas que a nosotros o que poder ganar ese campeonato son menos los comentarios negativos ya caballo todavía aparecen dos o tres que les recuerdan cosas si son muchos menos son muchos menos pero siempre van a estar ahí y nosotros tenemos que vivir con eso como te dije la vez anterior que hablamos son errores que uno comete en la vida que no necesariamente te va a identificar como ser humano pero siempre van a estar ahí personas que te lo van a recordar tú simplemente tienes que seguir viviendo y demostrando a la gente que tú aprendiste de ese rol y no va a volver a suceder y seguimos moviéndonos hacia adelante caballo para terminar la película con Final Ferry perdóneme por respeto al público Carlos me han dicho que te pregunte obviamente que viene después yo por respeto a ustedes le hago el comentario Carlos Carlos está enfocado en su serie mundial y no es elegante de mi parte preguntarle a él de agencia libre cuando él tiene algo un campeonato de por medio lo digo porque claro hay que serlo porque Carlos no va a hablar de eso ni tiene cabeza para eso pero easy going de un manejo tranquilo yo sé que tú me entiendes que hice el comentario para que no se me sientan mal la gente pero obviamente ese momento va a llegar después tú ahora en serie mundial o sea que sí claro la serie mundial vamos a jugar ojalá y podamos ganarla vamos a disfrutar un rato y después eso es agencia libre uno lo piensa aún más tarde pero ahora que va a ver si cuesta el rato de Houston creo que le falta el respeto a mis tines aún tú tengas decidido lo que sea es un irrespeto hacerlo pero lo hicimos para que no se sientan mal te puedo decir que no hay nada decidido te puedo decir que no hay nada decidido mire mi hermano yo tenemos una conversación de frente los dos tranquilos avísenme cuando se pueda ya el año el año que viene si Dios quiere en el entrenamiento yo les caigo con tiempo tranquilo ahí si Dios quiere Carlos bendiciones éxitos a partir de mañana que gane el mejor y gracias gracias hermano un abrazo bueno agradecido de Carlos Correa señores que nos regaló unos minutos en su apretada agenda ya lo escucharon no hay nada decidido lo dijo al final no hay nada decidido claro que no pero él no va a faltar el respeto a su a su fanaticada ni a mucho menos así que ya ustedes saben habló de muchas cosas ahí yo le agradezco a Carlos porque dio entrevistas practicó y como quiera que se tiene que revisar luego de mañana es un tremendo honor haber tenido a Carlos con nosotros en este live de círculo de grandes ligas gracias a todos ustedes que están ahí nos dan las felicidades nos dicen gracias por todo señores nos vemos entonces en una entrega más el jueves volveremos a conversar con uno que otro jugador Dios mediante si el señor lo permite Edison sigue en San Francisco claro nos vemos en San Francisco de Macoría este fin de semana cuando comience la temporada de otoño y menar yo voy el sábado y Dios quiere el magnate un abrazo desde Orlando mi gente buena abierta gracias a David Montal también bueno los quiero mucho el hijo de Marisa Teve Moisés gracias por eso los quiero mucho bendiciones gracias por el apoyo siempre y esperen la nueva temporada de círculo de grandes ligas y por supuesto actívense suscríbanse a nuestro canal de YouTube allá los espero a todos gracias por el apoyo y bendiciones gracias 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 Gracias.